Ese puna ni me tenía enfermo, pero ya me estoy curando Por eso a veces me pierdo, pa' no estar libareando Cuando solo meto a otra se siente como si te puse los cuernos Tú te la vives de J-Lo, yo me la vivo de mal canto Me la paso maquineándote, no aceptarlo y qué Viéndote por internet, ejercitándote Pensando a lo loco, la noche que te lo coloqué Los dos nos fuimos a lo foque, tu culo es un desenfoque Está lindo el traje, pero te prefiero en Nua Oli te monta así, le freno en la cura Loco de ponerte a mirar pa' la laguna Esto que estoy diciéndote, no es porque me note Tú chingándome Eso estamos aún, no hace falta saliva Grita lo que quiera, estamos en la cabina Yo nunca me salgo que jodí a manía Manía Porque es que yo tengo esta nota de pastillas Por mí es que tú tienes pelas en la rodilla Te puse a mamar de San Juan a pastillas Me tienes soñando con esa vagina Yo te vengo a ver esto como hacen en rima Yo soy tu bambino, tú eres mi felina Te mudo pa' casa y te monto piscina Dime a ver si te anima Me la paso maquineándote, no aceptarlo y qué Viéndote por internet, ejercitándote Pensando a lo loco la noche que te lo coloqué Los dos nos fuimos a lo foque, tu culo es un desenfoque Está lindo el traje, pero te prefiero en Nua Oli te monta así, le freno en la cura Loco de ponerte a mirar pa' la laguna Esto que estoy diciéndote, no es porque me note Está lindo el traje, pero te prefiero en Nua Oli te monta así, le freno en la cura Loco de ponerte a mirar pa' la laguna Esto que estoy diciéndote, no es porque me note ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!